Bueno, 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 gente, estamos aquí ya... El querido... Acá tenemos de todo acá... WTF? Ah, está, son las balas. Estamos aquí en el querido segundo capítulo de... Dinamín, que no sé cómo se llamaba, o bueno, no sé cómo se pronunciaba su nombre, gente, porque esto lo estoy grabando consecutivamente, así que... Por eso que ya no he visto el título. Bueno, gente, estamos viendo por el mismo lugar, realmente. Acabo de sumar afuera en mi casa, no sé qué será. En serio, ¿qué están haciendo? ¿Vos sos unicero? Pues solito. No, gente. La gente no está... O bueno, gente. Espero que no se escuchen mucho, espero que no se escuchen mucho. Oye. Mira, gente, no había dado cuenta, los helicópteros están por ahí, y salieron como rayitos, ¿no? Está poniendo bien el micrófono, el micrófono. El audio no se presentaba, pero por vano, todo el sonido que estaban teniendo ahí. Así que bueno, gente, estamos ya aquí, y lo que estoy diseñando, bueno, hemos sacado... o vamos a activar los subtítulos, como pueden ver, para poder ver qué nos depara. Después, vamos a jugar en esta campaña, ¿verdad? Porque el creador quería que la activen, así que por algo, ¿verdad? Uy, uy, mi pavosita. Seguimos, gente. No, vamos a esperar. Por ahí abajo creo que es el camino, pero lo quiero ver por acá. Quiero ver desde ahí. Ya está ahí. ¿Eso? ¿Muerto? Hay ahí, hay ahí. Tienen cositas. Tienen cositas, gente. Nueva arma. Vamos a hacer una nueva arma, gente. París también, ¿verdad? Bueno, creo que no voy a cargar el núcle por acá, al parecer. Mira un puestito, mira un puestito. De venta, de... bueno, de... Bueno, cosas de... cosas de chinos, ¿no? Pero parece que es trao. Parece que es trao. Parece que es trao. ¿Voy a venir por acá? No, por acá no puedo ir. Viene el pavosita, viene, viene, viene. Pero bien. Si es como que los están atacando, ¿a qué le parece? A los... A los militares, o él me parece, no lo sé. Creo que sí o sí es por acá. Ah, no. No, no, no. Ni seguro de que no por acá. Bueno. Bueno, ya sé que no. La rato, la rato, la rato. Me decía, ya vi. Que no por acá. Bueno, la misma arma que... Bueno, pues sí me hemos cambiado. Así que bueno, siempre hubo un poco más alta. Por toda la alianza que trae por ahí... De los militares que están viendo a todo el desmadre. No, no, no. No. Niña, esto es el desmadre. Es que me están diciendo balacera. No sé si es balacera o es otra cosa que estoy mirando. Bueno, perdón. Eh. Ah, no, no, no. Está bloqueado. Niña, mira los bots. Está bloqueado, gente. No, no, no le cae la bala. Ah, que poli. Ni siquiera que está bugeado. Mato. Mato. Bueno, ha rematado. No, porque ya están muertos ya. ¿Me sorprende? A ver, por aquí el listo está yendo por... Ah, pues ya te cositas. Qué bueno. No te roban el chilo ahora. Listo. Ahí también, igual. Está muy bien, está muy bien. Ahí, eh. Bueno, nos ocupamos todos por ahí. Eso. Continuamos. ¿Aquí? ¿Aquí habrá algo? No, por lo que está bloqueado. Ah, usted. Sí, no está bloqueado. Simón. Es bloqueado, gente. Continuamos nomás. Oh, asustado. Pensé que él no le había atrasado, pero eso está haciendo. Cuidado. Yo creo que no llevo esto, ¿no? Aquí tenemos... Ah, hay menos de más. ¿Qué tal? Un poquito de acá, ¿no? Un poquito de acá, no sé más, ¿no? ¿Esto? Bueno, creo que no voy a... Ya toca tomarse esto. Para quitar el muerto. No, 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 no. No murió, no murió. Ahora sí. ¿Eso pone esto lleno? Tipo, alto y costado. Ya sí, pa' otra. No está por ahí cerca. No lo veo. ¡Usa más! Lo vi, gente. Bueno, sé que lo maté. Sí, sí. ¿Está? Está por acá. Es... Chamba, es gente que me desvío. Creo que es por acá. Porque hay otra fecha que me dice que es para otro lado. No, no, no hay fenómeno. No hay nada bloqueado. No hay nada bloqueado. Así que debe ser por este lado. Para la gente, no he perdido, porque nos estamos perdiendo gente. ¿Ve? Ah, creo que me dice que es pura. Por este lado. Y me movemos. Sí, es por ahí. Ahí hay, si me vuelo a mi. El aimbot. Hay que llegar a mi bot. No hay armas aquí. Es por acá. Tiene un boomer por ahí. Tenemos un boomer por ahí. Tenemos un boomer como al otro acá. No, ese coche era. No se queda en su coche. Gordo, gordo, gordo. Tiene un boomer, gordo. Un boomer por ahí. Y vio. Otro boomer no se que hacen. . . . . . . . . El que es esto. Esa. 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 Y continuamos. Pero bueno, pues han quedado dorados, ahí. Si como pudiera ser ganado de transportar. Tiene que me he estado de bala, la verdad. Ya, parece que tenemos que hacer algo. Ehhhhhhh. Que ese. Fijaos en esto. Para atraer el elicóptero. ¿Qué? ¿Qué? Me lo cojo el carro. Ehhhhhh. Bueno, hay una cosa vaina. Me dicen que haga algo, ¿no? Que acta aquí al elicóptero, ¿no? No, para atraer al elicóptero. Metálico, ¿no? ¿Y instale? Dice, ¿no? Las noticias y las luces para poder atraer al elicóptero. ¿No? Para atraer al elicóptero. Vamos a instalar, vamos a chambiar, a ver gente, a ver que no se para el destino Eso era parte de bien, pero no Muertos, muertos también No hay arma, no hay arma, no hay arma, espera, no hay arma Esperamos, esperamos Nos alteraria activar si no equivoco la lucha Una vaina así Si le doy Espere, espere, espere Pero hay causa Listo a la cual no tengo que poner amonos amonos el mundo bueno por aquí hemos pasado hasta el intertube o relativamente tranquilo está relativamente tranquilo la campaña y que empieza no hace mal no jamás justo no se le de su espalda de velocidad a ver vamos a dar el puente primero no me lo dice vamos a jugar ahi no tengo un caballo voy a voy a vamos a buscar ahí fotos ya vienen ya vienen ya vienen hay esta gente supongo que vendrá no? vamos a ir en el fare acá tranquilos alala el lance pexis no 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 porque a mil no 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 muerto y nos quedaría uno gente nos quedaría uno por si acaso me llevo esto suena como can me parece que lo que ente yo como paranoico que ni un chingo ah para algo eres ¿ya viste? ¿ya viste? ayay mi carro está de camino de ... ... ... ... que eres tu mera parte del guion no voy a morir... ah creo que debería haber a todo mas rápido creo creo gente no sé pero tratamos a nada de morirnos ¿Eso? Supongo que eso es por acá. No, no es por acá. No hay ni balas, gente, simplemente hay armas. Bueno, balas no, quiero puras, algo de pura. Alala, la gente está más bien, pero creo que yo me llevé todo lo peor. Esperate, creo que ahora me va a servir esto más. Uy, uy, un poquito de suerte. Vamos a curarnos. Lo bueno es que no tengo reservas ni cojones. Vamos a ir por acá. Por un momento pensé que era por ahí. No, 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 no. El paro está por acá, por acá. No está por aquí, oigan. Un refresquito P de puras. Allá. Es que había salido a mí. Veamos, veamos. Ya, ya pasó, creo yo, creo yo. No, no, no. Vamos a pasar. ¿Qué iba a pasar? Por acá. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es eso? ¡Celta! Por un momento pensé que había algo, soy un tanto. ¿No? Bien, 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 bien. Primero, bien, al final. Arriba, bien. ¿Qué ha pasado? Él se había a todo la vida ahí, chim. Bien, bien, bien. ¿Qué ha pasado? Continuamos. Continuamos. Este es más patada, está muy, no sé, no sé cómo explicarlo, pero está muy, mucho de llamada de granada. Vamos a cerrar un botete de balón, que estamos bastante, la verdad. Cojo el botiquín. No, 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 No meaos, se vienee. Hay un gordo. Te asustéis. Parados, me tienen el celular, un tono. Justo en este momento era clave. Llegó esto. Mis odios de falla efecto. Se quedaron loquitos. Por fin, por fin, por fin. Así que bueno, vamos a curarlo en línea. Vamos a curarlo en línea. Para que no me robe la... Así que bueno, gente. Hemos acabado el segundo capítulo del Amin. Y creo que voy a jugar un poquito más. Y lo demás lo dejamos ya para otro día. Como ya dice. Así que bueno, no olviden darle like. Suscríbanse y compartan como siempre. No olviden darle like. Y también comenten que es para que Youtube vea que hay apoyo al canal. Todavía hay gente y va a seguir compartiendo los videos. Así que se les cuena mucho y hasta luego. Nos vemos en el tercer capítulo de Amin.